A veces no, nunca te tengo miedo, a ti no me caño mamita Sé que tú quieres saludar, que a mí me quieres para ti Tú eres mi mamita rica y apretadita, mamita, mamita rica y apretadita Eres mi mamita rica y apretadita, mamita, mamita rica y apretadita Digo mi mamita, no seré rica, a veces que tú estás apretadita No como las otras que tienen tu figura, hombre y hombre parecen una bola